Cuando sientas que la noche se abalanza sobre ti Cuando te creas pequeña y no sepas a donde ir Cuando pienses que en la vida nada es importante ya Cuando los tiempos sean duros y necesite llorar Entonces cuenta conmigo, en la noche te acompañaré Cuenta conmigo, nunca te defraudaré Cuenta conmigo, mi casa siempre abierta está Y tú, 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 solo tienes que llamar A veces cuando alguien necesitas de verdad Justamente a los amigos no se puede encontrar Cuando sola y fatigada necesites descansar Sobre el hombro de un amigo que aleja tu soledad Entonces cuenta conmigo, camino siempre junto a ti Cuenta conmigo, te ayudaré a seguir Cuenta conmigo, en mi hombro te podrás echar Y tú, 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 solo tienes que llamar Con el alba tus sueños volverán Y con ellos camino te abrirás Lo abrirás Cuenta conmigo, camino siempre junto a ti Cuenta conmigo, cuenta conmigo, en mi hombro te ayudará Cuenta conmigo, cuenta conmigo Cuenta conmigo, mi casa siempre abierta está Y tú, 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 solo tienes que llamar Gracias por ver el video